Hola a todos. Bienvenidos al webinar de Testing Exploratorio en Entornos Ágiles. Mi nombre es Arei de la Cruz y soy QA y líder en AT-Sistemas. Cuento con más de 10 años de experiencia en el área de calidad y he participado en numerosos proyectos internacionales como son los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Sochi 2014. También he trabajado para la compañía BCA en Alemania y actualmente me encuentro trabajando para Dubai con el proyecto Destination of the World. Cuento con las certificaciones en ISTQB y en Scrum Manager. Hola, soy Alberto Jurado y desempeño y funciones de analista QA en AT-Sistemas. Cuento con más de 19 años de experiencia en el sector IT y he trabajado para Endesa, ENEL y TAL España y en numerosos proyectos de la Junta de Andalucía. Dispongo de certificación ISTQB y formación en procesos AJAI. Actualmente también me encuentro trabajando en el proyecto internacional Destinations of the World. Venga, vamos a ello. Para comenzar nos gustaría leer la primera definición que se recoge sobre este tipo de pruebas en la que se dice que el testing exploratorio es un estilo de testing que enfatiza la libertad personal y la responsabilidad del tester y así poder optimizar la calidad del trabajo. Además de ir aprendiendo a través de las pruebas, del diseño, la ejecución y la interpretación del resultado. Estas actividades se apoyan mutuamente y se ejecutan en paralelo a lo largo del proyecto. Esta definición la dio Cem Keiner en el año 83. Como veis, el testing exploratorio no es algo que se haya inventado en el último año. En esta definición podemos ver algunos de los términos que irán apareciendo a lo largo del webinar y que son característicos del testing exploratorio, como son la libertad y responsabilidad del tester en la calidad de las pruebas, el conocimiento de la aplicación a medida que se va ejecutando y la simultaneidad entre el aprendizaje, el diseño y la ejecución de las pruebas. Para ponernos en contexto, este tipo de pruebas se suelen realizar cuando tenemos falta de documentación. Ya sabemos que esto suele ser habitual en muchos proyectos y en muchas ocasiones nos encontramos con una falta de requisitos, especificaciones incompletas. También son habituales cuando se dispone de un tiempo limitado para poder realizar las comprobaciones necesarias. Otra situación adecuada es cuando se desea realizar una verificación complementaria a otro tipo de pruebas. ¿Y cómo se realiza el testing exploratorio? Aunque lo veremos más detenidamente en las siguientes diapositivas, a grandes rasgos el tester debe comenzar a realizar las pruebas que crea oportunas basándose en sus conocimientos, en experiencias anteriores que haya tenido e incluso en su habilidad. Así podrá cumplir el objetivo definido. A continuación, vamos a ver el proceso del testing exploratorio. Tiene que quedar claro que no consiste en realizar pruebas aleatorias de forma desorganizada, sino que se han de establecer inicialmente varias premisas. Primero, definimos el objetivo y el alcance, es decir, indicar qué características de la aplicación se quiere validar para poder centrarnos en la parte que queremos probar. Esto lo podemos hacer de alguna de estas formas. Definiendo una parte funcional concreta, por ejemplo, el área de alta de usuario, centrándonos en un tipo de problema a buscar, un ejemplo de esto sería enfocar el testing para encontrar validaciones de datos erróneas. Se puede hacer estableciendo un itinerario predefinido para seguir durante las pruebas, por ejemplo, indicando una secuencia de pantallas a probar. Podemos abarcar solo funcionalidades recién implementadas. También puede hacer caso que se quiera realizar una exploración a nivel global sin llegar a ser exhaustiva, o bien una regresión o una reprueba. Teniendo claro nuestro objetivo y alcance, no es bueno que las pruebas exploratorias se alarguen en el tiempo, ya que no nos darían mejor resultados y perderían su esencia. Por eso, es interesante limitar el tiempo dedicado a ello y establecer sesiones de trabajo. Para esto, una técnica muy extendida es la técnica Pomodoro. Es un método para mejorar la gestión del tiempo. Fue desarrollada por Francesco Cirilo en los años 80 y consiste en dividir las diferentes tareas en sesiones de 25 minutos con unos 5 minutos de descanso. Según estudios, 25 minutos es el tiempo, medio que una persona puede estar concentrada en una tarea. La idea es que las pausas frecuentes mejoran la agilidad mental y trata de ofrecer una respuesta eficaz frente al tiempo. Estas sesiones son llamadas Pomodoro. Sí, sí, como el tomate en italiano. De la misma forma que tenemos el contador en la cocina con forma de tomate para medir los tiempos, nosotros también vamos a tener nuestro Pomodoro. En resumen, lo primero que debemos hacer es fijar las sesiones de trabajo que vamos a realizar sobre las áreas determinadas de la aplicación a testear. Veamos cómo se ejecutan las pruebas exploratorias. Aunque no existe ninguna norma de cómo documentar en el testin exploratorio, sí que es conveniente llevar a cabo algún tipo de registro de los avances. Al menos, debemos documentar lo necesario para poder reproducir los defectos encontrados. Es interesante tener un registro de la sesión de test para poder tener una idea del punto en el que nos encontramos en el proceso de pruebas, indicando qué se prueba, cómo se prueba, los fallos encontrados, las preguntas surgidas o los puntos interesantes en los que enfocar las siguientes pruebas. Este registro lo podemos realizar mediante tablas, diagramas, esquemas, anotaciones, vídeos e incluso con imágenes. Uno de los requisitos que debe tener el tester es que ha de ser intuitivo, creativo para ejecutar las pruebas y además debe comenzar el testing sin ningún tipo de idea preconcebida, con una mente abierta y pensamiento crítico. De esta manera detectará defectos más complejos y riesgos adicionales. Para orientarnos a la hora de realizar las pruebas, nos podemos ayudar de las experiencias anteriores. Primero, estudiaremos el tipo de producto que vamos a analizar y si hemos tenido experiencias con productos similares o funcionamiento parecido, podemos testear las zonas críticas que se detectaron en ello. Por ejemplo, si es una aplicación de banca, tenemos que tener en cuenta que pueden recogerse un mayor número de defectos en el proceso de transacciones. O bien, tras haber realizado pruebas anteriores a la propia aplicación, sabemos por dónde pueden detectarse mayores defectos y enfocarnos con ellos. Además, a medida que se va probando, los conocimientos sobre la aplicación son más sólidos y el tester puede ir mejorando las pruebas dinámicamente. En la fase final, nos queda hablar de los resultados obtenidos de las pruebas exploratorias. Vamos a descubrir fallos que tendremos que tratar posteriormente o tendremos ideas para realizar posibles mejoras en la aplicación. También veremos funcionalidades bien solventadas que nos podrán valer en un futuro. En último lugar, se plantearán cuestiones que tendrán que ser resueltas. Y claro, ¿cómo podemos medir el progreso? Pues uno de los sistemas que podemos utilizar es Sation Best Test Management o SBTM. Este sistema, ideado por John Batch, da respuesta a la necesidad de gestionar, medir y controlar las pruebas exploratorias. Ya que el testing exploratorio está basado en elementos intangibles, como pueden ser la habilidad del tester y su intuición, SBTM trata de hacer estas cosas intangibles en cosas más tangibles. De lo que se trata es de dar cierta estructura sin perder la esencia del testing exploratorio. Al finalizar las pruebas, se revisan las anotaciones que se han ido tomando y se genera un informe que refleje las conclusiones de las sesiones de pruebas. En esta forma de gestionar las pruebas, nos permitirá adaptar nuestro esfuerzo para conseguir el objetivo frente a los posibles cambios o problemas que puedan surgir. En conclusión, tomando SBTM y la técnica Pomodoro, se irá ejecutando las pruebas en cada sesión y al final de esta, haremos un registro de lo que nos hemos encontrado y lo que hemos ido realizando para llevar un seguimiento del progreso. Ya hemos visto los resultados proporcionados por las pruebas exploratorias. Vamos a ver qué podemos extraer de ellos. Por un lado, nos encontramos con fallos, los cuales se han de registrar en la herramienta de gestión de defectos que estemos utilizando. Por otro lado, las ideas de posibles mejoras de la aplicación se transformarán en historias de usuario. Las funcionalidades bien solventadas darán lugar a casos de prueba correctos y además, se obtendrán lecciones aprendidas para aplicar en situaciones semejantes. En cuanto a las cuestiones planteadas, una vez resueltas, proporcionarán conocimientos que ayudarán a mejorar las pruebas y la documentación del producto. Entonces, ¿qué beneficio nos va a dar el testing exploratorio? Pues, en primer lugar, agilidad en el proceso. Vamos a ir realizando en paralelo el diseño de pruebas, la ejecución y obteniendo resultados de forma temprana. De esta forma, tendremos un feedback rápido sobre ciertos aspectos concretos de la aplicación a probar. A medida que vayamos probando, iremos aprendiendo de la aplicación. Así vamos a conseguir un mayor conocimiento del funcionamiento del software a probar. Podremos detectar defectos complejos rápidamente, los cuales serán solventados en una fase temprana del producto reduciendo los costes. Además de todo esto, gracias al conocimiento adquirido en las pruebas exploratorias, estas pueden servir para mejorar la documentación existente en el proyecto. Las pruebas exploratorias motivan al teste, ya que es un reto intelectual y la responsabilidad de las pruebas depende de su habilidad. También son un complemento ideal para otro tipo de pruebas, como por ejemplo las pruebas automatizadas. Así, de esta forma, se aumenta la cobertura de pruebas y se reducen los riesgos. ¿Por qué usar testing exploratorio en entornos ágiles? Uno de los motivos es que el testing exploratorio comparte los principios del manifiesto ágil, que aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Las pruebas se basan en la libertad, habilidad, intuición y experiencia del tester. Todo esto influye en su motivación a la hora de validar el software. Software funcionando sobre documentación extensiva. Claramente, está más orientado al producto y en tener entregables rápidos. Está más centrado en probar la aplicación que en documentar. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. El cliente también obtendrá feedbacks más rápidos y dinámicos, dado que la comunicación es mucho más fluida y efectiva. Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Con este tipo de pruebas, cualquier cambio que el cliente desee se podrá testear de forma más temprana, ya que no sigue un plan de pruebas como tal. Es más flexible y, por lo tanto, es más fácil adaptar las pruebas a posibles cambios en el producto. Además del manifiesto ágil, otros motivos pueden ser. Que da apoyo al proceso de programación, detectando riesgos adicionales que no vienen recogidos en el diseño de pruebas. Así, reduciremos la forma, la zona de incertidumbre que no está cubierta por el diseño de estas. Aumentando de esta forma la cobertura de pruebas reduciendo los riesgos. Otra razón es para evaluar el producto final, encontrar insuficiencias, áreas de mejora y así como para obtener más funcionalidades. La información proporcionada por las pruebas exploratorias nos dará, de forma veloz, una idea sobre elementos concretos de la aplicación. Es sencillo y se puede hacer en momentos tempranos del sprint. Por lo tanto, es una herramienta natural que encaja perfectamente dentro de un proyecto ágil. Es dinámico y se obtiene un feedback rápido para los entregables del sprint. Otra razón más para incluirlo en entornos ágiles. Realizando las pruebas exploratorias en una fase temprana y basándose el tester en su instinto, ayudará a aumentar la calidad en el producto. Con todo lo que hemos visto, podemos sacar las siguientes conclusiones de las pruebas exploratorias. Nos ayudan a aprender sobre la aplicación a medida que se ejecutan las pruebas. El tester tiene libertad para probar, pero no implica desorganización, ya que podemos apoyarnos en SBTM para reportar avances y además documentar los defectos para que puedan ser reproducidos. Permiten obtener resultados rápidos, ya que se comienza a probar con menos preámbulos y se lleva a cabo en paralelo la documentación y el reporting. Es posible identificar defectos complejos porque, como hemos dicho, el tester es libre de probar y se siente más responsable de la calidad de su trabajo. Además, las pruebas exploratorias se salen del guión establecido por el test plan y examina zonas de incertidumbre donde pueden existir riesgos. Sirve de complemento para otras pruebas, completando y mejorando así la cobertura. Es ideal para usarlas junto con automatización. Hay una clara orientación al producto, viéndose rápidamente resultados en fases tempranas. Los resultados de las pruebas exploratorias dependen de la experiencia y habilidad del tester y nos proporcionan información sobre defectos, ideas de mejora del producto y funcionalidades bien resueltas que serán lecciones aprendidas. Bueno, esperamos que el tema tratado haya sido de utilidad. Estaremos encantados de responder cualquier pregunta que surja a través de los comentarios en YouTube o para consultas más detalladas a través del mail marketing.atesistemas.com Gracias por vernos y suscríbete al canal. Gracias por vernos y suscríbete al canal. Gracias.